Cada rato te me andas perdiendo y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener y que te gusta, si no yo te apuesto a que no regresabas Te entregué lo mejor de mi vida, no en cambio me diste tan solo traiciones Te curé de tus viejas heridas que fueron causadas por otros amores Hoy se encuentra la puerta cerrada Y a Nolente la tuya me ha encantado Me cansé de esperar tu llegada, de estar perdonando los mismos pecados Siempre vienes buscando mi ayuda El día que te ves con el agua hasta el cuello Como aquel que se siente perdido, se acuerda que existe un dios en el cielo Hoy se encuentra la puerta cerrada Y a Nolente la tuya me ha encantado Me cansé de esperar tu llegada, de estar perdonando los mismos pecados Yo te کرo Y a Nolente la tuya me ha encantado Yo te aver encore en el cielo Y a Nolente la tuya me ha encantado Y a Nolente la tuya me ha encantado